¡Hola chingus! ¿Qué tal el día de hoy? Yo estoy súper bien, espero que ustedes también. Me presento para los que no me conocen, mucho gusto, soy Mariel. Hoy día les quiero hacer un haul de algunos productos que me he pedido por internet. Vienen de Asia y dos productos vienen de acá de Europa. No se alarmen porque los paquetes vienen de Asia, con todo este tema del coronavirus. Porque los productos los he pedido el 4 de enero. Voy a empezar por las cosas que me he pedido de Europa y son esas. Es un shampoo y un acondicionador para el cabello con reflejos violeta. Es decir, para quienes quieren matizar el color de su cabello. Si es que lo tienen rubio tipo y quieren que contraste este amarillo o naranja. No lo quiero abrir porque todavía tengo otro de L'Oréal. Y tengo también el acondicionador siempre, pero de otra marca. Y también esto de acá ya, bueno, algunos paquetes los dejo abiertos, los que sí quiero mostrarles. Este de acá es un set de piercings. Para los que les gustan los piercings. No sé si se alcanza a ver mucho, ¿eh? Bueno, este set de piercings son de estos de acá. Y esto sí viene de la China. Pero, como les digo, me ha llegado... Esto de acá sí lo he pedido en diciembre, me parece. En diciembre o un poco... Las primeras semanas de diciembre. Y esto recién me ha llegado hace dos semanas. Y bueno, me lo he pedido porque me ha gustado. Para resumirlo rápido. Yo paro comprando piercings para mi septum. Pero tengo un problemita. Que la última vez que he comprado el piercing me ha costado 10 euros. Pero acá cuesta así. Cada piercing, su valor va de 10 a 20 euros. Depende del modelo. Este de acá costaba 10. No sé. ¿Lo alcanzan a ver? Ok. Es muy simple. Es el... El más recurrente. Y nada. Después de unos días, me doy cuenta que me daba un poco de fastidio. Pero, o sea, no me ardía. No me dolía. No... Hacía... No me daba picazón. O no tenía pus. O cosas del género. No, no, no. Porque este de acá ya lo tengo hace... El huequito lo tengo ya hace 3, 4 años. Así que... No pasa nada. Solamente que me da un poco de fastidio. Entonces, yo lo comenzaba a girar. Pero siempre me en el espejo. O sea, no sé por qué. Y... Y lo comenzaba a girar y sentía como que... Si hubiera un moquito pegado. Y yo... Ay, qué asco, ¿no? En eso. O sea, para estar así que se muestre. Y no estando con la gripe. Me parecía un poco raro. Así que... Estaba ahí viendo, tratando de sacarlo, ¿no? Pero decía, qué raro. Porque no sale. Lo trataba de enjuagar y sacarlo. Y nada. Esperé unos días más. En una semana, más o menos, dije, no. Lo voy a sacar porque tengo que ver lo que está pasando. Esto ya me ha pasado hace un año atrás. Lo saco y veo que estaba ya carcomido. O sea, oxidándose. Bueno. Fui al negocio. Le dije ese problema que me había durado unos días. Porque yo el problema ya lo sentía a los dos días nada más. Y hablando, la señora me dijo, oye, puede ser que el que me da los productos venga siempre una cosa fallada. Y me dice, entonces, te ha tocado. Te lo cambio. Menos mal, me lo cambio sin cobrar. Pasó la misma cosa después de unos días. Comencé a sentir y esa vez sí lo saqué al toque. Lo boté y dije, ya no voy a ir a reclamarle a la señora. Porque cuando me fui a reclamar, como que me dijo, bueno, puede suceder. Me dice, ¿con qué cosa lo habrás desinfectado? Diciéndome que la culpa lo tenía yo. No sé ningún producto más que agua y sal para desinfectar. Pasó lo mismo. Dije, pues no. No me confío. ¿Y qué hice? Pedí en la página de AliExpress este producto. Bueno, estos piercing. Y sinceramente estoy a gusto. Porque lo estoy usando más de medio año. Mucho más todavía, ¿eh? Y para qué. Me ha súper encantado porque me resulta que no se oxida. No ha cambiado el color. No me da ninguna sensación. Es mucho más ligero que los piercing los otros normales. Aparte porque el diámetro lo he pedido más pequeño. Porque así cuando me aplasto acá no coge el nervio que tenemos en la nariz. Que siendo un poquito más grueso el piercing a veces me da fastidio. Y me quedé... Bueno, este producto me ha gustado. Y creo que me ha costado 50 céntimos. O sea, 50 centavos de euro. O sea, mitad de un euro. Y me quedé asombrada. Dije, bueno, este producto me ha gustado. Está bueno. He esperado más o menos que pase todo este tiempo. Más de medio año creo que lo llevo usando, ¿no? Y dije, ¿por qué no? Me voy a animar a pedirme más del mismo productor. Porque sigue hasta ahorita intacto. Es ligero. Oye, es web material. No se ha despintado. Y eso que lo he desinfectado, obviamente antes de usarlo, con alcohol. Cosa que no se deben de hacer en las cosas fantasías y así. O sea, desinfectarlo con alcohol no porque lo mal logra. Le quita el brillo y etc. He probado para ver, ¿no? Porque obviamente no quiero que me pase pensando siendo un producto de la China. Dije, no vaya a ser que no salga tan bueno si ya un producto de acá de Europa me ha salido fatal. Dije, no, no. Voy a probar así. ¿Y para qué? Entonces me he pedido cuatro. En color plata. En color oro rosa. En color... Vamos a decirle rainbow. Arcoiris. Y en color azul. Y tenía más colores, me parece. Sí, tenía muchos más colores. Solamente que quería esto de acá. Porque son abinables a otros. No sé, me han gustado. Mis colores que más me han gustado. Como pueden ver. Y bueno, como les dije, mitad de un euro me ha costado. No cada uno, obviamente. Y el envío gratis. Lo recomiendo, aunque si lo quieren usar con moretitos así, para mí están genial. Y vamos con los productos estos ya de Corea. Un poco de paciencia. Porque no los he sacado. Los quería abrir con ustedes. Este de acá es una... Un tóner. Bueno. Este es un tóner de la casa de Misha. Y se presenta así. Obviamente ahorita no lo voy a abrir. Porque he comenzado a usar otro tóner. Que ahorita les voy a enseñar. Y un poco de mascarillas. Solo un poco porque como que tengo otras más ya pedidas. Solamente que siempre las compro. Este es de centella, colaje. Una multivitamínico. Un tóner de verde. Y este... ¿De qué cosa es? A una... Profundo EGF. Que de seguro lo habré leído por ahí. Pero solamente que no me recuerdo. Bueno, obviamente todo está en coreano. Y lo que está en inglés está recuento, chiquitito. Que no es que lo vea tanto. Pero este es de la casa de Elizabeth. Y bueno. Como saben. La centella para rejuvenecer. Este de acá. Como es más profundo. Es para hidratar y rejuvenecer la piel también. Colágeno. Para ayudar a la producción de colágeno. Multivitamínico. Que es un energizante. O sea, para que sea la piel más radiante. Y un té verde también anti-age. O para rejuvenecer siempre la piel. Se van a súper divertir. Porque vienen bien envueltos estos productos. Ahora. Este de acá es un producto. Guau. Que yo me he enamorado. Y les voy a hacer una reseña de este producto. Este es el segundo que me pido. Aunque el primero no está ni siquiera por la mitad. Porque dura un montón. Es genial. A mí me ha encantado. Otro paquete. Que acá tengo. Que mandan con bastante de estas cositas. Para quien le guste. Es de Vanilla Co. Y es un detergente para el rostro. Y viene con su etiqueta de seguridad. Así que ahorita no lo voy a abrir. Porque si quieren verlo. Cómo es. Cómo funciona. Y por qué lo amo propio. Tienen que ver la reseña. Guau. Y como les dije. Me encantan las mascarillas. Obviamente aquí no. Y sobre todo las coreanas son unos genios en mascarillas. Esto es ácido hialurónico. Y este de acá es de pepinillos. Obviamente para desinflamar. Para mejorar el aspecto de la piel. Y ácido hialurónico. Para ayudar con la producción. Sea del ácido hialurónico e hidratación. Son fabulosos. Que también voy a hacer una reseña. De usando estas mascarillas. Para qué cosa sirven. De bastantes marcas. Porque son de marcas diversas. Pero todas son muy buenas. Y muchas de estas las pueden encontrar en Sephora. Pero. Atención. Sephora cuesta el triple de estos productos. Esto comprando en la página. Te cuesta mucho menos. Acá tengo otro. Y este de acá es de la casa de Idis Skin. Es una crema para el rostro. Y es a base de aloe. Por eso se llama aloe. Relaxing cream. A mí propio. Esto lo que he leído. Me ha gustado. No lo he probado. Va a ser la primera vez. Si quieren que haga reseña de estos productos. Ustedes díganme abajo. Qué productos quieren que haga la reseña. Y. No se preocupen. Con mucho gusto lo haré. Primero. Obviamente. Lo tengo que probar al menos por un mes. Como mínimo. Cada producto para hacerle las reseñas. Por eso. Cada reseña que yo tengo. Son de meses que pruebo estos productos. Y después me decido en hacerles la reseña. No es que me llegue el producto. Les hago la reseña. Espero meses. Por eso me tardo en hacer tantos videos. Pero no se preocupen. Llega de cada uno de estos productos. Tengo también de este. Que este de acá. Vamos a ver. Es una esencia. Y va a ser mi primera esencia. Porque antes no los usaba. Porque como uso ya el serum. Y acá no tenemos esa. Acá hablando por Europa. No tenemos esa cosa o tradición. De usar las esencias. Pero como yo veo. Que en la rutina coreana lo usan. Me he decidido de comprar. Y probarla. Que tal es. Vamos a ver. Esta es de la casa de Tuth House. Es un Mustiful Collagen. Dice Blending Deep Essence. Y vamos a ver que tal es. También dígame si quieren saber. La reseña de este producto. Para saber como es su función. Que cosas contiene. Que cosas lo que te aporta. Y como me está resultando a mi. Que tengo una piel mixta. Así que. Vamos a ver. Y por último. Y no menos precioso. En lo que es otro tónico. Siempre de la casa de Tuth House. Tengo bastantes reseñas de Tuth House. Tengo bastantes reseñas de Tuth House en el canal. Y veo que sus productos me gustan bastante. Y bueno. Como no. Aparte que tienen sus precios muy pero muy buenos. Son económicos. A diferencia de otros productos. De marcas renombradas occidentalmente. Hablando obviamente. Y pues nada. Este es el Mustiful Collagen. Es un Facial Toner. Y bueno. Que les voy a decir. Que también voy a hacer obviamente una reseña de este producto. Así que. Espero muchas reseñas. Obviamente. De muchos productos coreanos. Si ustedes quieren reseñas de algún producto. Obviamente que no sea coreano. También me lo pueden decir en los comentarios. Y voy a tratar de conseguirlos. Si es que no los tengo. Y también les voy a hacer reseña de eso. Bueno. Por el día de hoy. Eso es todo. Son algunos productos que me han llegado. Así que he decidido hacer un haul. Súper veloz. Y nada. Si tienen alguna sugerencia. O quieren que les haga reseña de los productos. Como ya les dije. No se olviden de escribirme abajo. Y diciéndome el nombre del producto. Que quieren que hagan la reseña. Ok. Y espérense otros más. Porque faltan algunos haul que tengo. Un beso enorme. Cuídense. Que Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.